Quiere conmigo bailar, quiere que vayamos a la pista, subamos otro level y juntos rompamos el dembow Quiere que me active perreando y sudemos y que sienta el flow Quiere perrearme pero no, quiere chocarme pero no, a ella le encanta mi flow, oh no, oh no Quiere fuerte el perrateo, algo llamado sandugueo, oh shit, será verdad lo que yo veo Y es que veo, veo que tu me mira pero no creo, tu mirada yo la leo, dice peguela al perreo Pero no, oh, estoy seguro, oh, que eres de esas chicas que solo son pa'l rato A su amiga le susurra y con disimulo mira, una pose bien sensual y pa' mi lado se me tira Y su amiga Carolina invita a la Camila Dialo loco, ya son tres haciendo fila El timarindo y el doping hueco, caro más caras y tres fue Era ella loco pero como que se fue Una hablaba en inglés, la otra me hablaba en francés Pero al fin y al cabo no entendimos ni los tres Bailar, quiere que vayamos en la pista, subamos otro level y juntos rompamos el limbo Quiere que me active perreando en su demo y que sienta el flow Y no, no pillamos el tumores, estoy parchao, no bailo, I'm sorry Mucho gusto, soy la Burris Así, del parche de la Fufurri Los Genesis Se tira el paso del camión, el paso del tiburón Se tira el Jiggy Jiggy, también el Scorpio Se tira el paso del sillón, también el del avión Pero pa' mi danza no hay comparación Ey, ey, dime pa' cómo es que fue Yo sé que estás pensando que este culo de play, pero no No puedes perrearlo ni siquiera Este chocadito no lo baila cualquiera Así que choquelo, machuquelo, pero no conmigo Con otro tipejo que se digna ser tu amigo Así que choquelo, machuquelo Aunque usted no sabe, la que sabe, sabe y la que no sepa, imagino a mí A bailar Quiere que vayemos en la pista, subamos otro level y juntos rompamos el limbo Quiere que me active perreando en su demo y que sienta el flow Y no, no pillamos el tumores, estoy parchao, no bailo, I'm sorry Mucho gusto, soy la Burris Así, del parche de la Fufurri Disque Gomelo, grandísima atrevida Que te invito a este party, es de Carolina Te metiste coleada en la fila y por eso te gritan Bandida, bandida ¿Bailamos? Sola, The One Cheser United ¿Cómo así? Mami, cójalo en el aire Con un seno baila nadie Ah, te pindamos oso, eh No es que esté picado, sino que te baila raro No me vale de estar cerca, si te acercas yo me asaro Te descaro, te arrimarse cuando se apagó la luz Se te nota que desde hace rato tú Quiere conmigo bailar Quiere que vayemos en la pista, subamos otro level y juntos rompamos el limbo Quiere que me active perreando en su demo y que sienta el flow Si estés mal, corre en mi voz Te recobro, atención en este momento Mi amor, llegó el recreativo, estoy como a tres cuerdas de tu casa ¿Qué te llevo? Los james Te necesito aquí en portería a una niña, es que es burri Y a una niña, mucho villas Y una amiga la acabo de salir Mami, una Ah, no, siempre me hace la misma El 2233 El me dijo que tu morras Pero tú estás cansado Como así Y ya Gracias.